Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Carenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos. Te pido que bendigas a aquellos que nos desean el mal. Te ruego que nos dé la humildad y la sencillez para reconocer aquellas cosas que nos juzguen, en las que sí están en lo correcto, para nosotros cambiar. Y las que no, Señor, en tus manos las ponemos. Te rogamos, Señor, que nos dé la capacidad y la gracia, Señor, de alabarte y glorificarte. A medida que vamos leyendo las Sagradas Escrituras, que tú nos vayas leyendo la vida a nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con el Salmo 111. ¡Aleluya! Quiso que se recordaran sus milagros. No es el Señor clemente y compasivo. Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obras de sus manos. Todos sus decretos son seguros. Apoyados en una base inamovible. Portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación. Fijo con él una alianza para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. Salmo 112. ¡Aleluya! Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas. Y su honradez que durará para siempre. Brilla como luz en las tinieblas. Para los de recto corazón él comprende. Es clemente y justo. Le va bien al compasivo y que presta. Y lleva sus negocios en conciencia. Pues nada logrará perturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. No tiene miedo a las malas noticias. Puense su corazón confía en el Señor. Su corazón está firme. Nada teme al final. Desprezará a sus adversarios. Es generoso a dar a los pobres. Su honradez permanece para siempre. Su cuerno aumenta en gloria. El malvado lo ve y se irrita. Le rechinan los dientes. Se debilita. Nada queda del deseo de los malos. Salmo 113. Salmo 113. Aleluya. Alaben servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor domina todas las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. Que es como el Señor nuestro Dios. Que se sienta en las alturas. Pero que se inclina para ver los cielos y la tierra. Al pobre le recoge desde el polvo de la mugre. Retira el desvalido. Para darle un asiento entre los nobles. Con los grandes de su pueblo. Da un hogar a las mujeres estéril. Al hombre feliz. Madre de sus hijos. Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto. La casa de Jacob de un pueblo bárbaro. Judá pasó a ser su santuario. Israel se convirtió en su dominio. El mar lo vio y huyó. El Jordán debió retroceder. Las montañas saltaron como carneros y como cordero las colinas. ¿Qué te pasa mar que huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué retrocedes? ¿Por qué retrocedes? Montañas, porque saltan como carneros y ustedes colinas como corderos. Tiembla tierra en presencia del Señor. En presencia del Dios de Jacob, del que cambia la roca en manantial y la piedra en fontana. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no des la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre. Llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos? ¿Dónde está, pues, su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata. Una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Tienen manos, manos palpan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean ellos como ellos los que los fabrican. Y todos los que en ellos tienen confianza. Casa de Israel. Confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Casa de Aarón. Confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. El Señor no nos olvida. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá los que temen al Señor. Tanto a los pequeños como a los grandes. Que el Señor los haga crecer a ustedes y a sus hijos. Que el Señor los bendiga el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son la morada del Señor. Ni todos los que bajan al silencio. Nosotros los vivos bendecimos al Señor. Desde ahora y para siempre. Salmo 116. Aleluya. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Me envolvía en los lazos de la muerte. Estaba preso en las redes fatales. Me ahogaba en la angustia y el pesar. Pero invoqué el nombre del Señor. Ay, Señor. Salva mi vida. El Señor es muy bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor cuida a los pequeños. Estaba débil y me salvó. Alma mía. Vuelve a tu descanso. Que el Señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte. De las lágrimas mis ojos. Y mis pies dadas. Un paso en falso. Caminaré en presencia del Señor. En la tierra de los vivos. Tenía fe aún cuando me decía. Realmente soy un desdichado. Pensaba en medio de mi confusión. Todo hombre decepciona. Como le devoré el Señor todo el bien que me ha hecho. Alcanzaré la copa por una salvación. Alcanzaré la copa por una salvación. E invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. Tiene un precio a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Mira Señor. Mira Señor. Que soy tu servidor. Tu servidor el hijo de tu esclava. Tú has roto mis cadenas. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré el sacrificio de acción de gracias. E invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor. En medio de ti. Jerusalén. Salmo 117. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor en todas las naciones. Y festéjenlo todos los pueblos. Pues su amor hacia nosotros es muy grande. Y su lealtad del Señor. Es para siempre. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído. El día en que lo llamé. Me envolvía los lazos de la muerte. Estaba preso en las redes fatales. Me ahogaba la angustia y el pesar. Pero invoqué el nombre del Señor. Ay Señor. Salva mi vida. El Señor es muy bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor cuida de los pequeños. Estaba débil y me salvó. Alma mía. Vuelve a tu descanso. Que el Señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte de las lágrimas. Mis ojos y mis pies de dar un paso en falso. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Tenía fe aún cuando me decía realmente soy un desdichado. Pensaba en medio de mi confusión. Todo hombre decepciona. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor Jesucristo esa es la fe. Confiar en ti aún cuando digamos realmente somos un desdichado. La verdad Señor es que esta vida trae muchos problemas y más cuando te tratamos de seguir. Por eso Santa Teresa de Jesús decía Señor no de embalde tienes tan poquitos amigos. Pareciera Señor como si fuera más fuerte el mal. Como si fuera más fuerte el poder del maligno. Porque a veces parece que no vemos la luz al final del túnel. Pero aún ahí confiamos en tu misericordia Señor. Aún ahí mantenemos la paz. En medio de las acusaciones. De las cosas difíciles de la vida. De los problemas. De la escasez. De la falta de fe. Del cansancio. De los problemas del matrimonio. Cualquiera que sea nuestra situación Señor. En medio de todo eso. Aquí estamos confiando en ti. Y ni siquiera queremos venir a pedirte que nos quites esas cosas. Solo que nos des fuerza para confiar en ti. Aunque las cosas parezcan no tener fin. En ti confiamos Señor. Y tú conoces nuestro corazón. Así que te damos gracias por todo. Gracias por ese problema que me tiene preocupado. Díselo. Gracias por esta enfermedad. Gracias por esa mala noticia que acabo de recibir. Gracias Señor. Por aquellas cosas que a veces me toca darte. Gracias a la fuerza. O por cumplimiento. Hoy no. Hoy te lo doy con sinceridad. Gracias por todo. Tú sabes lo que me conviene. Las cosas justas Señor. Que sirvan para la purificación de mis pecados. Las cosas injustas Señor. Que sirvan. Para practicar la misericordia que siempre te pedimos a ti. Y perdonar a aquellos que nos hieren. Que nos ofenden. Te damos gracias por todo Señor. Bendito seas. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.